Na, 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 ma, ma, hey Yo quiero un perro bien sucio De esos de los que me gusta a mí Por más fina que te haga es una enferma Y una ya linterna tiene sentido Así que ven, páramelo bailando Como es que me gusta a mí Por más fina que te haga es una enferma Y una ya linterna tiene sentido Siente lo que te baja el taloy Más tengo la milk y tú la chipajoy Contigo el bono, apetite, enjoy Hazme lo que quieras y piensa que soy tu toy Juega, menea, cadera que tú bien la llevas De lado a lado, tú no el carro se amela Te tengo la mela, ¿verdad? De ser un bellazgo pero a sola te prendo las velas Y tú me la paga y no pienses en esa hora que Estamos peleando y veo que tú eres tecora, no soy tóxico Tóxico, tóxico, huele lo que se enrola Tú eres la Eva pero yo sí quien controla en la cama Como ahora pa' que prendan llamas Nosotros somos latinos, mama Así es que esto se cuadra Perrita, este perro tenor Te hago siempre You nadie a la casa Me encanta el mí me loigen Nowehr un pieno pero a laris musical